El Antiguo Testamento y el Arte Novo Hispano es la primera muestra en México dedicada a las interpretaciones pictóricas que los artistas de la Nueva España realizaron acerca del Antiguo Testamento. Desde la creación del mundo hasta las historias de los profetas, con un tesoro de más de 50 obras provenientes de museos, templos y colecciones. El Antiguo Testamento y el Arte Novo Hispano, hasta el 3 de marzo de 2019 en el Museo Nacional de San Carlos. El Antiguo Testamento y el Arte Novo.